Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Soy David. Nada, estamos hoy nuevamente con mucho ánimo para compartirle contenido. Bueno, siguiendo nuestra línea de compartir herramientas y consejos para personas no tan técnicas en el tema de la inflamática, hoy les voy a presentar una herramienta que es totalmente gratis, que nos va a ayudar a evitar los rastreos, a evitar que las cookies rastreen nuestra actividad en la web, a bloquear anuncios de YouTube, los anuncios de Facebook, los rastreos de Twitter. Con esa herramienta vamos a poder, digamos, limitar el bombardeo de publicidad que nosotros recibimos a la hora de la venda. Es muy sencillo. Esta herramienta la podemos encontrar en Chrome Store. Si os gusta este tipo de videos donde compartimos herramientas y consejos no tan técnico como los que solemos hacer, háganmelo saber en los comments, dejen su like y seguimos. La herramienta se llama Adblock. Algunos, creo que algunos lo conocen y los que no lo conocen aún, pues se lo presento. Esta. Entre todas estas, yo he probado la mayoría, pero de todas estas, la más pro y gratis y que da mayor resultado, según mi experiencia personal, es esta, Adblock. Ahora mismo lo tengo instalado, pues el paso es simple. Voy a hacer la prueba, lo voy a desintalar y lo voy a instalar nuevamente para que ustedes vean cómo se hace. Lo desintalo, le doy a quitar, no ha pasado nada. Me está preguntando que por qué lo desintalo. No, no pasa nada, simplemente porque estoy haciendo un video para YouTube, para que vean entonces cómo se hace. Gracias, gracias, bla, 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 volverá y cerramos aquí. Bueno, cuando vosotros entréis a Chrome Store y escriban Adblock, le va a salir esto con esta opción del botón azul que dice añadir a Chrome. Postdata, esto funciona para navegadores Chrome, ¿vale? Así que no digan no, que a mí no me funciona, que estoy navegando en un Safari, en un Firefox, no va a funcionar. Venga para Chrome. Le damos a añadir y a opción que dice añadir extensión, le damos a añadir extensión, se descarga el ejecutable y plus. Recuerden que cada vez que añadimos una herramienta desde la Store de Chrome, pues nos abre una pestaña de la herramienta, de una ventana extra de la herramienta para poder o comprar el servicio o decir si lo seguimos utilizando gratis. Pues esto es gratis. Cerramos esto y volvemos a Chrome. Estamos a Chrome y ya estaría. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de que esté funcionando bien. Ahora mismo, nosotros hemos instalado en nuestro navegador Chrome un bloqueador de anuncios que va a evitar o limitar los rastreos de cookies. Las cookies, pues, ya creo que lo he explicado anteriormente. Como esto no es un video técnico, pues, haré otro video si queréis explicando las cookies. Pero, en fin, bloquea los rastreos de Google, los rastreos del mismo navegador de YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Si un día, si estás navegando en YouTube y tienes habilitado esta opción, en vez de que te salgan 30 anuncios con esa opción, con esta herramienta instalada, pues, te salen 5 o te salen 3 o no te salen nada. Dependiendo del bombardeo del día de YouTube. Entonces, vamos a ir rápidamente a YouTube y vamos a ver la extensión que nosotros hemos instalado. Lo voy a dar a actualizar aquí y ustedes van a ver la información que nos va a aparecer. Venimos a esta pestaña que parece un puzzle o rompecabezas. Cabeza, que ahí es que están todas las extensiones una vez que lo instalas. Es aquí y miren, nos sale del primero AdBlock porque lo tenemos activado. Le damos acá y miren lo que nos dice. Anuncios bloqueados. 5 en esta página. Solamente en YouTube. Ahora mismo, AdBlock ha bloqueado 5 anuncios. Anteriormente, yo tenía una totalidad de 1200 anuncios, pero como lo desinstalé para instalarlo con vosotros, pues, tengo, pues, solamente los 5 que AdBlock acaba de bloquear. Una vez, ¿cómo pueden leer esta información? Cuando ya tengan más tiempo con la aplicación instalada, le va a salir aquí un valor de anuncios bloqueados y aquí lo va a salir el total. Por ejemplo, si tú tienes un mes con esta herramienta instalada y funcionando, pues, te va a sacar el total durante ese mes que estuvo activo de todos los anuncios que te ha bloqueado. ¿Vale? Y eso no solamente pasa por YouTube. Si vas a cualquier otra página web y AdBlock está activado, va a bloquear todo ese promedio de publicidad que nosotros recibimos. Vale, y bueno, si en caso de que quieras pausar la herramienta, no tienes que desactivarla, solamente le das aquí, lo puedes pausar una vez, o sea, ahora para que te salgan todos los anuncios que quieras. Pero si ya quieres volver a activarlo, pues, vienes nuevamente y dices, oye, no, que me está saliendo demasiado de anuncios y le doy quitar la pausa de AdBlock. Y AdBlock vuelve nuevamente a bloquear los anuncios de la página en la cual te encuentras. ¿Vale? Eso sí le digo que, pues, si activas esta herramienta a los YouTubers, pues, le quitas un poco de comida también porque esto bloquea todo en general, solamente YouTube. Así que, esta es una herramienta que te va a ayudar a recibir menos bombardeo de publicidad, a que te rastreen menos las cookies dentro de la web. Incluso el rastreo de Facebook también lo limita muchísimo, digamos, para tener un poquito más de privacidad navegando en la red. No, recuerden, la privacidad nunca es 100%, pero mientras más la podamos tener, pues, mucho mejor. Espero que este video no haya sido muy largo y nada, vayan a la Play Store de Google, inscriben al blog, le dan a añadir extensión y vienen acá, a esta opción, donde están todas las extensiones, lo activáis y ya está. Y recuerden, dedito para arriba y si quieren más video así, no tan técnico como los que suelo hacer, háganmelo saber y hasta la próxima. ¡Gracias!